No volver a repetir y derretir sobre tu cuerpo el hielo Me recuerdo de esos besos que te llevaron al cielo Lo que hice con tu cintura que te llevó a la locura Soy el maestro de tu cuerpo y tú lo sabes El que te prende sin tener la llave Como decías en ti, enloquecías por mí Te tocaba suave, te abría sin clave Fue sin censura como ti se desnuda Y si no te acuerdas yo te hago recordar Tengo ganas de ti y de volver a esos tiempos viejos No volver a repetir y derretir sobre tu cuerpo el hielo Me recuerdo de esos besos que te llevaron al cielo Lo que hice con tu cintura que te llevó a la locura Soy el maestro de tu cuerpo y tú lo sabes El que te prende sin tener la llave Besándote sobre tu piel Siempre recorriendo tu ombligo Este fuego no se apaga si lo soplán Mami, ven y bésame en la boca ¿Por qué? Tengo ganas de ti y de volver a esos tiempos viejos Volver a repetir y derretir sobre tu cuerpo el hielo Me recuerdo de esos besos que te llevaron al cielo Lo que hice con tu cintura que te llevó a la locura Soy el maestro de tu cuerpo y tú lo sabes El que te prende sin tener la llave No volver a repetir y derretir sobre tu cuerpo el hielo No volver a repetir y derretir sobre tu cuerpo el hielo